Lo siento, hermanito, pero yo te lo advertí. Conozco mucho mejor a la Dominga que tú. Todo esto era parte de un castigo, de una venganza que ella estaba haciendo. No, quiero hablar de esto contigo ahora. Yo de verdad lo lamento por Renzo, pero era algo inevitable. Dominga iba a terminar con él. Si ella al final me ama a mí. Mira, Gonzalo, necesito que me ayudes con esto. Busca acá todo lo que salga con memoria. Lo marcas, después eso lo vamos a utilizar ya. Mite acá en el índice. Qué bonito, que justo te den tantas ganas de trabajar cuando tu hermano está mal. Bueno, ¿qué quieres, que vaya a llorar con él? Yo tengo un manuscrito que escribir, ya te voy a entregarle algo a Manuel. Ojalá te quede mejor que el libro que va a escribir Renzo. ¿Cómo que el libro que va a escribir Renzo? Bueno, Andrea le pidió que escribiera un libro, en una de esas. ¿De qué estás hablando? Ah, no te contó nada. Yo pensé que como eran amigos te había contado. Bueno, a lo mejor le pidió que escribiera el libro. Porque ahora está sospechando que tú de verdad se lo robaste. Manuel, no te preocupes. Tú sabes que los escritores siempre hacen eso. Entregué unos primeros capítulos que son un bodrio, lindo. Así que relax yourself, que estoy seguro que Antonio va a enredar su camino y va a conseguir escribir algo decente. Manuel, es cosa de tiempo, nada más. Santi. Santi, hello. ¿Qué estás haciendo? Era una cosa importantísima de trabajo, lindo. Todas las llamadas de trabajo son importantes, mi amor. Las de la oficina, las de mi oficina, las de la editorial, etc. Pero hoy no, amor. Hoy no. ¿No tienes idea de lo que pasó? My love, Manuel, está en crisis. Antonio entregó los primeros capítulos y son un bodrio. O sea, Manuel está muy preocupado echando chispas hasta por los ojos. Que yo estoy echando chispas porque te extraño demasiado. ¿Cómo no lo entiendes? Mira. Ya empaqué todo. Mañana le llevamos las cosas a la dominga y a la luchita y ahí vemos cómo ayudarlas. Pero de ahora en adelante, ahí. Puertas afuera. ¿Estamos? Estamos, pero Santi, Manuel está muy... Mañana, mi amor. Mañana. Siente. Mira, respira conmigo. ¿Sientes ese olor? Sí. ¿Lo sientes? Sí, no me digas que la señora Julie se le quedó de nuevo la cocina prendida. Va a incendiar todo el departamento. Lo voy a avisar antes que... Ya estoy hablando del olor de la libertad, del olor de nuestro hogar, este olor maravilloso que siempre tendría que haber estado, el olor nuestro, simplemente nuestro. Ay, huele a nosotros, amor. Obvio. Freedom, freedom. Freedom, you gotta kill me what I say. Rosita me dijo que la luchita no se sentía bien. Se terminó todo con el renzo. ¿Y la vas a dejar sola? Cuando mi amiga quiere estar sola, es porque quiere estar sola. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué vaya a hacer? Si todo el tiempo la haya hecho sentir pésimo, po? Pero qué bueno que crees que le hagan. No tenía alternativa, po, Estela. Claro que no tuviste alternativa. Lo único que hiciste fue exponer a una pobre cantante de cumbia ranchera y más encima salvaste a tu hija que una estúpida que lo único que hace son puras embarradas. ¿Qué hizo ahora la dominga? Maltrató al renzo. Si por eso se terminó todo con la luchita, po. ¿Cómo que puedo pasar tanta tontera la dominga, por favor? Ay, ¿por qué es tonta? Porque no piensa. No piensa. Si no le cuesta nada ir a meterse con el cociaca. Después, maltrata al renzo. Y más encima después, se tira los brazos del ex de mi amiga en la pensión. ¿Y qué piensa hacer la luchita ahora? ¿Qué piensa hacer? Si lo único que hace es pensar y se da cuenta que está en un tremendo lío por culpa tuya. ¿Sabés qué? Yo no entiendo cómo tiene tanta paciencia, mi amiga. Yo que ella te metería a ti, a la amargada de tu mujer y a tu hija que no piensa en una bolsa y los tiraría a la punta del cerro. Por favor. Ay, pero ¿qué más querés? No la dejes sola. Acompáñala, por favor. Eso no tienes por qué pedírmelo a mí. Sí. Y vigila la dominga. ¿Qué? ¿Querés que me tome un tecito con tu mujer, acaso? Lo que pasa, Estela, es que ella está celosa. ¿Te das cuenta? ¿Cree que...? ¿Qué? ¿Qué cree que...? ¿Cree que nosotros tenemos algo? ¿Sabes qué? Dile a tu mujer que no pierda el tiempo porque yo hace mucho rato que dejé de pensar en ti. Es más, si fuera por mí, a mí se me olvidaría tu nombre. Así que yo vengo acá única y exclusivamente por mi amiga. ¿Vas a seguir viniendo? Claro que sí. Si está mi amiga, sí. Adiós, Manuel. Chao. ¡Qué cosa más linda bailaba mi niña! Igual que cuando era niñita chica. ¿A qué le habrá salido su mamá? Bueno, sí. La Juana era increíble como bailaba. Y notable como heredó todo su talento. Sí, sí, sí. Es que la Juana era una bailarina hoy. Cuando ella estaba en el escenario, nadie miraba a nadie más porque la verdad es que se robaba el show. No, 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 no. Sí, sí. ¡Ay, bueno! ¿Qué es lo que te pasa? Perdón, pero es que me agarres demasiado fuerte. O sea, no me gusta que me agarres así, menos cuando estoy con todo sudado. ¿Siempre te ha encantado mi sudor? ¿Por qué ya no te gusta? No, no me gusta que me agarres tan fuerte, no me puedo concentrar. Pero espérate, ¿no te gusta que te agarre yo o que te agarre cualquiera? Nadie. O sea, tú ni nadie. Y menos así, todo transpirado. De verdad que me da demasiado osco. Bueno, pero así son los bailes de bichos de la gaveta del norte, ¿no, chiquillo? Sí, buena. Siempre ha sido así. ¿A la gente le gusta eso por Luchita? No, no, no. A ver, a ver, a ver. Hay que escuchar a Luchita porque si ella se está sintiendo incómoda con la coreografía, bueno, a lo mejor hay que ponerle un poquito menos de límite. A ver, por mi parte, bichichi, no tengo ningún problema en acercarme a ti arriba o abajo del escenario. Y tu sudor, no tengo ningún problema tampoco. ¿Te acordás cuando bailábamos y quedábamos así? ¿Sabes qué? Porque nosotros no vamos a cambiar ni una coreografía de bichos de la gaveta del norte porque hay una coreista que no quiere hacerlas, ¿cachai? Así que vamos a tener que seguir haciéndolas como son y nos vamos a tomar cinco minutitos para parar de ensayar. O mamita, ¿usted tiene algo más que decir? Nada que decir. Ok, cinco minutitos entonces. Ya, cabra, refrescate. Gracias. Salud. Salud. ¿No tendrá endulzante o stevia esto? Azúcar. Ah, ya. Gracias. Mira, cabra, yo te decía una cosa. No te conozco mucho. Eso lo decía la mierda usted. Y no tengo idea, ¿eh? ¿Qué pasó y por qué dejaste plantado al bicho? Pero, de que te gusta, te gusta. No, no, lo que pasa es que... No, 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 no me digáis nada porque yo donde pongo el ojo pongo la bala. Y tú, te vas a enamorar. Punto. Ya. Oye, ay, con vos tengo que hablar después. Ya, las chulongas brigias, patrón. Ya, se acabaron los cinco minutos del descanso. Ya. Pues me vamos allá. Así que Dominga se fue a vivir a la casa de Manuel. Sí, la princesita volvió al castillo. Bueno, quedaba tan urgente que lo tenías que decir, Antonio. Ah, sí, lo logré, Andrea. Logré que Renzo terminara con Dominga. Viste, si yo te dije esto, era una cosa de tiempo. Ah, qué fantástico. Sí. ¿Y qué crees? ¿Que ahora que tiene roto el corazón va a escribir para ti? La verdad no sé, no creo, no creo. Está un poco molesto conmigo todavía, pero... Pero por lo menos estando con Dominga eso me puede dar tiempo para... Para hablar con Manuel, para que él me cambie los plazos de entrega. Tú eres ingenuo, ¿cierto? Tú le diste el contrato, ¿sabes lo que dice el contrato, no? Sí, tengo clarísimo que si cambio los plazos tengo una multa que pagar. ¿Una multa cumulativa en dinero por día? ¿Sabes qué más, Andrea, corté mula con el jueguito? ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿Tú crees que yo no sé que te juntaste con Renzo a mis espaldas? ¿Que le ofreciste publicarle un libro con su nombre? Y... Y que podrías habermelo comentado, podrías haberme preguntado. Me extraña que tú no confíes en mí, que no confíes en mis capacidades como escritor. ¿Escritor? Por Dios. Deja de engañarte. No, deja de engañarnos. O sea, todo lo que hace de sacar frasesitas de libros de auto-yo a barato, ¿tú pensabas que eso era suficiente para convencer a Manuel? Pues no, no es suficiente. ¿Y sabes qué? Sí, lo recibe trabajo, Renzo, ¿qué tiene? ¿Qué? Yo creo que por lo menos me lo podría haber preguntado antes. ¿Por qué le tengo que preguntar algo a ti, Antonio? Yo soy editora y mi rol es buscar nuevos talentos para editarlos. Y en vez de preocuparte de lo que yo estoy haciendo, preocúpate mejor de hacer bien tu trabajo. ¿Estás atrasado? ¿Sabes qué, Andrea? De decirte una cosa, era una mujer realmente... Yo no sé cómo Manuel te aguanta. Eres... Eres bellísima. Pero realmente insoportable. ¿Qué te miráis tanto al espejo, niña? ¡Ay! Estás bonita, estás joven. Si no es de maridosa, mamá, lo que pasa es que parece que me entró algo en el ojo, algo ahí. ¿Así, eh? Oye, sóblame este ojo que el otro es prótesis. No te conoceré yo, pues no te habré dado a luz. Ya, siéntate aquí conmigo a conversar con tu madre. Tengo cosas que hacer, mamita. Ay, ya no me hagas esa cara. Siéntate conmigo un ratito. Te juro que no te voy a poner ningún tema que te moleste. No te voy a hablar del pololito misterioso, ni el otro que anda volando bajo, nada de eso. Ay, las cosas que dice usted. Estoy tan contenta, mi hijita, de verte así como transparente de nuevo entusiasmada, con nuevas aventuras, y de sacarte de la cabeza al José Luis de una. ¿Sabes qué mamá hace años que yo no pienso en José Luis? ¿Ah, sí? Hace tantos años que recién le dijiste, recién le dijiste a tu hijo el nombre de su padre. Bueno, porque la verdad, él nunca le interesó mucho. ¿No, ah? No. Es que la cara que le pusiste tú, la primera vez que te preguntó también, pues si los cabros son agilosos, pues se dio cuenta que a ti no era un tema que te gustara. Pero yo le dije, y de ahí nunca más preguntó para que usted vea. ¿Y si aparece de repente? No, no creo, mamá. Imagínese ese hombre de tener familia, hijo. Otra tonta que lo aguante, po. Lo más bien que lo aguantaste tú, po, ¿eh? Nunca te quejaste. Bueno, pues mamita, porque en esa época para mí era la ilusión de mi vida. Yo me proyectaba con él, yo quería tener hijos, familia. Yo quería llegar con él hasta viejito, toda la vida. Tan tímido que se hacía, el calladito, hasta que apareció la Juana Rivera y empezaron los secretos, las mentiras. La Juana era amiga nomás, mijita. A lo mejor, po. Pero igual le metió cizaña. Porque para que él haya sido capaz de dejar a una mujer embarazada con la mansa, guata. Hipócrita. Más encima lloraba. Ay, estoy tan emocionada de ser papá. Puras lágrimas de cocodrilo, mamá. Ay, mijita, me cansé de repente. Ya, mamita, recuestes un ratito, pues. Ya la acomodo aquí, venga. Pero tú me prometes que me vas a acompañar hasta que me quedo en mi vida yo. Por supuesto, mamita, conciente. Ya, sí, también, ¿ah? Ya. Ay, calentita. Ay, me cansé. Contigo quería hablar, angelito de Dios. ¿Qué pasa, Chulonga? Vos no tenés piedad, no tenés compasión, no tenés conciencia con el dolor ajeno, con el amor ajeno. Ay, pero qué impresionante el verso que te brotó, Chulonga. O sea, poesía pura. ¿Por qué no agarrás un cuadernito y lo anotás y anotás una cumbia? Agradece que soy mucho más cometida que mi amiga que no salgo corriendo con esa cuestión que tiene en la pata. Porque lo que yo hace mucho rato estaría hablando con la policía diciéndole, ¡La clase de mujer querid, vos! Ay, ya, ¿me podías explicar por qué estáis tan enojada conmigo, por favor? Renzo terminó con la luchita por tu culpa, porque tú andabas metida donde no debes. Ay, ya. Eres una hijita de su papá, una caprichosa, una mina que se crea buena para el baile y que no salva a nadie. Eso es. Ay, Chulonga, que atroz perecí un muñeco diabólico. ¡Soy un muñeco diabólico! ¡Lo soy! ¡Lo soy! ¡Ya se mata de muñeco! Oye, 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 esterita. ¡Para, para, para, ya! ¡Oye, si esta mía! Vos no tenés pito que tocar aquí, bicho. Ya, 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 tranquilízate. ¿Por qué otra vez para afuera hacer unas respiraciones a ver si tranquilizas? ¡Anda a hacer unas respiraciones! Ya. ¿Estoy tranquila? Cállate. Chuta. Ay, pero qué atroz. O sea, como el castillo del muñeco diabólico. ¿Qué onda? No, está bien, está bien. ¿Le pasó algo? Sí. A ver. No, tú mejor. Me molieron un poco los brazos. Oye, sí. Sí, un poquito. Ay, picho bichuquén. Te estáis aprovechando mi debilidad, te caché. No te pasé rollos si los dos sentimos lo mismo, ¿no? Es que si te contara todos los rollos que tengo, picho, te juro que te moriría y son demasiado. Cuéntalo. Soy todo y dos. Vale. Picho bichuquén. Sí, ya, abrázame. ¿Fuerte? Sí, fuerte. Eso. Qué rico. Sí, ya, abrázame. Sí, ya, abrázame. Sí, ya, abrázame. Es extraño, Amiga. Renzo, ¿dónde te metiste? Por favor, comunícate conmigo apenas puedas. Voy a ver, sí. Mirá, Ana Renzo, ¿está por ahí? No, viniste a nada porque Renzo no está. ¿Aló? ¿Aló? Él se hizo todas sus cosas, se fue de la casa. De haberse ido a Cartagena. Sí, yo también creo que se fue a Cartagena. Pero de verdad, todo esto es tu culpa y por favor, ni se te ocurra ir a buscarlo. Gonzalo, aunque tú no lo creas, yo estoy enamorada de Renzo. A mí me preocupa. No te creo, Dominga, para de mentir. Tú no eres capaz de amar a nadie. A ti lo único que te preocupa eres tú. La única persona que te preocupa es Dominga Vázquez de Acuña. Gonzalo, escúchame. No, no te quiero escuchar. Perdóname, pero a veces te deseo lo peor. Por suerte, Antonio es un hombre más entero. Él se va a encargar de ti y él va a saber qué hacer contigo. Pero te pido, te lo ruego, deja en paz a mi amigo para de contagiarlo con tu maldad y con todas tus mentiras. ¿Mi mentira? Sí, tus mentiras. Yo también te creí, pero por suerte me di cuenta que me equivoqué. Así que por favor, te pido, deja en paz a Renzo. Gonzalo, no lo dejes solo, por favor. Puede ser peor. Gonzalo, Gonzalo. ¿Tú crees que de verdad Renzo se fue a Cartagena? Sí. Siempre se va cuando tiene un problema, cuando está complicado. Sí, igual a mi mamá, te juro. Cuando ella siente que la vida la supera, se da una casita chiquitita que tenemos en el Arrayán, se queda semana ahí encerrada. ¿Y piensas ir a buscarlo? No sé, no sé. No sé si me va a llamar, no sé, ahí tengo que decidirlo. Yo no sé, Sofía, qué es lo que tiene tu amiga en la cabeza. Pero también entiendes que está enferma, Pugonza. Sí, pero una cosa es estar enferma y otra es muy distinta de ser una mala persona. Bueno, evidentemente tú la protegí porque es tu amiga. Pero, no sé, tengo, tengo mis dudas igual porque una persona como tú, tan, no sé, tan sensible, tan, tan buena, ¿cómo puede ser amiga de una persona así? Conci, todo va a estar bien, de verdad. Sí, sí. Les voy a hacer un ajiaco, oye, que no se van a olvidar nunca la vida, ustedes parecen bien alimentaditos al concierto. Oigan, dicen que Peñaflor es súper bonito. ¿Y sabéis que venden unas tortillas de rescoldo para chupárselos vivos? Voy a saber que yo también he ido porque acompañé una peana tocata porque son mi amiga, a la Francisca Valenzuela y a la Javiera Mena. Oigan, la selva, ¿por qué no se ven a servir? Por selvita. Por favor, ¿de dónde salió esta madrina? Nunca había sabido de ella. Es que no todos podemos saber todos de todo, por mi hijita. ¿Verdad? Sobreme este ojo para mí que aquí hay gato encerrado. ¿Qué tal? La caminata, ve mucho. Y al chogging. Mena. Hoy es cansadora, pero con la maquita siempre es como especial, como entretenida. ¿Se lo está enamorando el Vin Diesel? Ay, que amanecieron con la gracia todas. Es que cada vez que tenemos show nosotros amanecemos distintos, ¿no ve? Ay, bicho, majo, ¿qué te pasa que estás con una cara como si hubiera visto un fantasma? ¿Una novia muerta? ¿Qué onda, hermano? No, lo que pasa es que estuve conversando con el productor del festival andino de la Fuerza del Sol. Me dijo que usted no la conoce en la pelea de perro. Así que nos va a decir quién es su pololo o no. Disculpe que la moleste, niña Dominga, pero la buscan. Gracias, Rosa, pero no quiero ver a nadie. Es que el caballero insiste. Permiso. Soy yo, cosita. ¿Se puede? Antonio. Ya voy. Todavía estoy esperando que nos diga quién es su pololo. Mira, voy a seguir esperando. Andate al patio, ponte en la maca y muere esperando porque no voy a decir nada de nada. No tengo por qué dar la explicación. Si usted siempre me está diciéndome que yo le dé las explicaciones de las cosas que hago, ¿por qué usted no me dice las suyas? Mirándolo así tiene harto sentido, su abaruga. No te metas, majo, que este es un problema entre madre e hijo. Muy bien, Paquita. Sí, estoy pololeando, estoy enamorada, pero no quiero decir nada más. No tengo por qué dar explicaciones de mi acto. Yo también tengo derecho que usted me cuente qué es lo que está pasando. Si usted siempre me está preguntando a mí las cosas. ¿Cómo que no tengo derecho? ¿Qué significa esto? ¿Un hijo pidiendo las explicaciones a su madre? Mi hija es una mujer adulta, soltera y tiene derecho a pololear con quien quiera. Y si ella no quiere dar el nombre al pololo, allá ella. ¿Oíste? Sí, lo que pasa no es que... No, lo que pasa es que te quedas callado, cabrito. Si tú quieres saber algo de ella, las cosas de dos se arreglan entre dos. Este no es un escenario de teatro y tu madre no es artista de varieté. Así que, ¡stop! Gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa. ¿Qué nostalgia me da de estar de vuelta en esta habitación? ¿A qué viniste, Antonio? Vine a darte algo. Lo que pasa es que cuando yo escuché que mi cosita estaba muy triste yo pensé y dije ¿qué le puedo dar que la haga feliz? y no se me ocurrió nada mejor que una joya para otra joya. ¿Pero eso te contó que terminamos? Bueno, sí, claro, sí somos hermanos, no hay secretos entre nosotros. Y yo que pensaba que de verdad te habías enamorado de él, ¡ah, qué tonto! Gonzalo me dijo que ya no estaba viviendo en tu casa, que se había ido. Sí, sí, se fue a Cartagena y a llorar sus penas, pero tú tranquila porque se la va a pasar pronto, de verdad. Además, yo creo que antes de lo que tú te imaginas él se va a haber olvidado de ti y va a estar pensando en otra mujer. Es que los hombres son así, pero yo no. Renzo es un buen hombre, Antonio, y todo esto que le está pasando es culpa tuya. Yo no quiero estar contigo, ¿cuándo lo vas a entender? No quiero. Y si le llega a pasar algo al Renzo... Ah, tú tranquila, cosita, cosita, tranquila, mira, relajes. Déjame, 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 suéltame. Mira, a Renzo no le va a pasar nada, ya él es un hombre grande y perdóname si no te dije que había grabado nuestra cita, pero, o sea, era lo más sano para todos. ¿Por qué darle más ilusiones a Renzo? Sobre todo ahora que tú y yo, yo a mí, nuestro amor sigue más vivo que nunca. Ya, sal de aquí, Antonio, por favor. Llévate tu joya, lo que sea, sal. No quiero nada tuyo, no quiero saber de ti. Bueno, bueno, ok, cosita, lo siento si me apresuré en abrirle los ojos a Renzo, pero perdóname, aunque la verdad duela, yo creo que eso es mucho más sano que andar viviendo una mentira. Sal de aquí. Descansa. Sal. Te amo. Un bechito. ¡Sal, por favor, Antonio! Aló. Aló, hija, ¿cómo está? Yo bien, ¿y usted? No, yo bien. Lo que pasa es que Estelita me contó que te habían trasladado a la casa de Manuel y quedé medio preocupada, oye. No tiene que preocuparse, Pepucho. Yo estoy mejor, además, me hacía bien un cambio de aire. ¿Su salud cómo está? La salud bien, caminando cualquier cantidad gracias a la Paquita. Oye, ya fueron no sé cuántas vueltas a la manzana. Me alegro mucho, Pepucho. Se ve que esa señora lo trata bien y lo quiere mucho como se merece. Sinceramente, me tiene bien contento la compañía de Paquita. Oiga, hija, ¿y su novio? Renzo, ¿está con usted? ¿La puede visitar en esa casa? Sí, Pepucho. Estamos bien. Ahora anda en la playa, pero estamos bien. Y ahora le corto porque tengo que ordenar la pieza, ya. Un besito también. Ya, chao. Renzo, yo te amo a ti y a nadie más. No basta con que esté aquí conmigo. ¡Te quiero! Don Renzo, la conseguí. Olga, ¿cómo estás? La conseguí en la notaría pública como hace un año que compraron computadores y esto no lo usan. Muchas, muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Ay, no, no se preocupe, se me la prestaron. Bueno, como los computadores pasan fallando, bueno, no se asuste si viene la Magdalena a copiar unos documentos notariales por aquí. Ah, no, que no se preocupe, que venga cuando quiera. de verdad no hay problema. Muchas gracias. ¿Se va a quedar mucho tiempo por aquí? La verdad es que no, no sé. Ojalá es que se quede porque la cabaña no le hace bien estar vacía. Bueno, podría arrendarlo si esto no está. Quizás, puede ser. Oiga, ¿usted sabe si por acá hay algún trabajo temporal o algo así? A ver, en el puerto siempre necesitan cargadores y pagan y pagan por día. Oye, qué bueno saberlo. Y, bueno, si necesita alguna cosita no hay de vergüenza pedírmela. Bueno, muchas gracias. Y, ya hablé en el restaurante para que le abran una cuenta porque aunque se demore dos años pero ya sabemos que usted paga. Bueno, muchas gracias, de verdad. Ya, pues, ya. ¿Qué había bien? Nos vemos. Esta noche voy a ir al show para vestir a mi niña. Oiga, a la Luchita le gusta vestirse sola. la mía hay que vestirla, hay que hacerle todo a don José, todo. No, pero es que aquí tiene que olvidarse que es una chiquilla con plata, pues. Y hacerla entrar en razón sería mucho peor. Déjeme a mí si yo me la arreglo con ella. Oiga, Selva, ¿cómo era cuando chiquitita? Oh, era encantadora. Le gustaba bailar, cantaba. Eso a don Manuel no le hacía ninguna gracia, oiga. ¿Mana conciencia que le dicen? No acordarse lo mal que trató a mi hermana. Mana conciencia será, pero con la señora Guadalupe, que se la pasó todo su día en cama y que nunca supo que era hija de él, fue un lujo de marido. Muy bueno. Ustedes regalonean demasiado a Luchita. Sí, un artista popular tiene que preocuparse por sí mismo de su vestuario. Yo creo que a la gente que no quiere la tiene que regalonear. no le haga caso. ¿Sabes por qué? Paquita se dedica a arreglarle todos los desachas a los chiquillos. Yo le digo que no exagere porque los músicos se aprovechan. A lo mejor don José quiere que lo regalonean a él, no va. No, estoy acostumbrado a hacerme las cosas solo. Sí, pues, se nota. Por eso siempre anda en esas fachas. ¿Y usted, Paquita? Yo sé que no tiene hijos, pero ¿se casó alguna vez? Tuve un par de amores importantes, pero hace tanto tiempo que ya se olvidaron. Paquita, dicen que no hay segunda sin tercera, nunca es tarde. ¿Y usted, José, tuvo algún amor importante? No, porque desde que me hice cargo de la Luchita supe que las historias románticas se terminaban en mi vida. Oh, claro. Restos de fa cartagena me contó el Gonzalo. ¿Dónde el pobre tiene el corazón destrozado? ¿Por qué lo pateaste? Bueno, porque lo pateó la Luchita. Bueno, son las mismas personas, haz lo mismo. O sea, no somos las mismas personas, no me comparís con esa usurpadora cerda, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Y te morís lo mal que me trató la Estela, todo porque Antonio me grabó qué culpa tengo yo para sacar al rancio de competencia, rancio amnésico asqueroso. ¿Pudís parar de tratarlo así? En serio, él es igual de víctima que tú de esta usurpadora rinera. Ay, bueno, ya, es que se me olvida que todavía te gusta, qué atro. Es que te juro que la Luchita me esté odiando porque el rancio no sé qué, o sea, te juro que me importa menos que un pun. Yo ya dije todo lo que tenía que decir y hice todo lo que tenía que hacer, no tengo nada que temer y nada que arrepentirme. ¿Y esos coqueteos con el pichi? Ponte tú. Bueno, ya, de eso me arrepiento un poco, sí. ¡Qué mentirosa! O sea, ese hombre te tiene toda la hormona revolucionada. ¡Esa pía! La hormona revolucionada, me muero, no hay que ver. Ay, admítelo, es como el típico hombre como placer culpable que ha estado como cuando uno va como en la calle y de repente vi como estos obreros como transpirados demasiado, miren como que te volvís loca. ¿Eso? Eres chancha, chancha, te pasaste. O sea, no hay que ver, o sea, ya, bueno, pero ya, esos obreros son como para mirarlo un rato y después chau, pum, o sea, para la casa, ¿cacháis? Desechable, o sea, cambia mi cosito. Bro, no, no me hablé del cosito, me decía que ahora lo perdonaste a un dajeo, ¿en serio? Ay, sí, no, ay, no sé, es que es demasiado complicado, Sofía, igual es como el hombre más importante de mi vida, ¿me entendí? Habiendo tantos hombres que te pidieron matrimonio y putules, es que no me recuerdes por favor que me puso el gorro, o sea, de verdad, me duele demasiado, me da demasiada pena. No, porque no encuentro atroz, ¿cachai? No tengo tiempo para pensar en hombre, o sea, me tengo que concentrar en el show de esta noche, o sea, lo tengo que hacer bien, me puedo dar jugo como la última vez, ¿cachai? Sí, lo que pasa es que igual tenemos que pensar, onda, que la Lutita Rivera igual, no sé, es como una showwoman y tiene su encanto y tiene como... Sofía, qué atroz showwoman, o sea, tiene su encanto y yo también tengo mi encanto, soy demasiado seca, o sea, que atroz cuando van a dejar del pedestal a esa Lutita Rivera, qué mono. Amiga, la hay 400 mil patados y que tú eres mucho mejor que ella, o sea, mírate, tení mucho más mundo que ella, erís mucho más mina que ella, erís mucho más linda que ella y tu pelo mucho más bonito. Obvio, o sea, si sé, Sofía, me va a salir demasiado bien hoy día el escenario de Peña y Flor va a ser mío, vaya a ver, mira. Salimos que va bien. Ay, no, 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 que nos pueden pillar aquí, mi amor, no, que entra nomás, por maruquita. Mi papá le voy a dar un infarto y se nos pilla. Ay, que se va a morir la lola, maruquita, además ya sabe lo nuestro. vos no tienes ni idea, ya sé cómo que sale, pero no trae nada. Ay, maruquita, que está muy rica, con esa lola, papita, tu pequeñita. Ay, ¿cuándo nos va a dejar solos, Ay, ya se va a ir prontito, prontito, tiene que hacer un par de recitales y se va a chillar. ¿Y se ponen seguros? Ay, no, 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 es que no hay tiempo. Siempre entra en pida una fatiguera, mamá, mi papá. cosita, cosita. Ya, ustedes sigan a lo que están nomás, yo voy a ir a preparar la comida, ¿ya? Estábamos con el palomo viendo los cidiques, los temas que van al cidio de Bicho de las Jaletas del Norte. Ah, ya. Ay, tiene uno. ¿Aló? Panchito, sí, sí, no, sí, sí, claro, tenemos un bis, dos bis si quieres. ¿Qué? ¿Qué pasa con la Luchita Rivera? Gracias, oye, compré unas cosas deliciosas para la cena de hoy y algo especial para la dominga. Claro, como usted diga, señora Andrea. Muchas gracias, oye, ¿alguna novedad en la ausencia? Cuéntame. Vino Antonio y estuvo en la pieza de la niña dominga. ¿Antonio estuvo acá? Eh, sí. ¿Ya? ¿Ya ahí? Eh, no, parece que ella no parecía muy contenta de verlo y no pasaron ni diez minutos y él se fue. ¿Qué acaso discutieron? ¿Escuchaste algo? No, nada. Tampoco podía estar con la oreja parada en la puerta porque me podían pillar. Claro, 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 claro que sí. Ya, muchas gracias, Rosa, anda cocinando más. Disculpe que me meta, eh, ¿quién es el pololo finalmente de la señorita dominga? ¿Antonio o el joven que despertó del coma? Rosa, Esther, por Dios que estás copuchenta tú, ¿eh? No sé, no tengo idea. Anda a cocinar será mejor. Permiso. Gracias. ¿Yo? Claro que tú, po, gracias a Dios, no creo que existan veinte luchas riberas, po. O sea que, él quiere que la luchita... No, exige que cante la luchita. Ay, pero es que lo pasé demasiado mal la otra vez. Son tres canciones que tú tienes que cantar, o sea, tienen que cantar el compromiso que tengo con la ruta de Melipilla y un tema juntos, pues. Sí, amiga, o sea, es que te va a salir demasiado bacán. Oye, perdóname, mi hijita, pero el baño es de uso exclusivo de los artistas de aquí. Así que vas a tener que cancelarme 500 pesos. Usted, ¿y cuánto me cubriría usted donde hace que quiere usar su baño privado? No, lo que pasa es que el baño de mi mamá solamente lo usa la gente de la familia. Sí, ya, bueno, entonces no se preocupe, entonces ya anoté los clientes de mi amiga. por esto yo creo que tú puedes usar mi baño, de todas maneras. Incluso te puedes tener alguna regalía. Te puedo pasar papel higiénico, jabón y tobillas de baño. ¿Qué te parece? Estelita, amiga mía, mi corazón de mi vida entera. Me tienes que ayudar, quieren que cante. ¿Ahora soy tu amiga? Sí, siempre he sido mi amiga, qué mono. No, la canción la va a cantar conmigo, así que conmigo va a desayar. Ya, ¿es para que el show de esta noche salga mejor? ¿Ok? Ok. ¿Y Renzo no te importa? ¿Te da lo mismo que esa ayuda a la playa? Claro que me importa, Gonzalo, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Tú sabes, yo mismo lo he pasado mal, también he viajado, me he perdido, teníamos momentos difíciles, pero hay que seguir adelante, ¿qué le vamos a hacer? Y si está muy complicado, le podemos pasar mi libro autografiado y sacar algunos tips para calmar su angustia. ¿Qué eres canalla, Antonio? ¿Te estáis pasando de verdad? ¿Qué eres? ¿Tú sabes? ¿Te daso? ¿Te daso? ¿Te daso? ¿Te daso? Gracias.